Noé, Sergio, ¿qué tal nuevamente? En el día de la marcha en defensa al financiamiento de la educación pública surgen muchas polémicas. A ver, los recursos son escasos, hasta se dice insuficientes. Y entonces las polémicas abiertas son varias. Una de ellas tiene que ver con la gratuidad para estudiantes extranjeros. Por eso vamos a hablar con Pablo Gillette. Agradecemos desde ya el contacto a Radio Niwil. Y vamos a preguntarle a él qué opina de nuestro sistema, por qué no estudia en su país. Pablo tiene 30 años, está en primer año de comunicación social de la Universidad Nacional de Cuyo. Y ya mismo le consultamos para ingresar a la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Tuviste que hacer algo en particular? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, para mi ingreso no. Entré como estudiante regular. Claramente se me exigía como de forma blanda estar regularizándome como alguien que vive aquí en Argentina. Ya tengo como mis papeles al día. Pero claro, no se me exige algo especial como extranjero para ingresar a la facultad. ¿Y te viniste de Chile donde habías iniciado algunos estudios por alguna cuestión económica? Sí, totalmente. Bueno, como te comentaba previamente, en este momento, o sea, yo estudié en Chile con el sistema CAE, que es el sistema crédito aval del Estado, en que el Estado te presta un monto, un dinero para uno poder estudiar. Yo, por ser joven y maduro, y como muchos, tuve una crisis vocacional y me salí de la carrera. Yo estaba estudiando Derecho. Llegué hasta tercer año. No me gustaba, no era lo que yo quería ser profesionalmente, pero esa decisión me costó básicamente mi futuro profesional, porque al tomar esa decisión yo ya no tenía la opción de seguir estudiando otra cosa. Ya habías utilizado recursos de tu crédito e iniciar una nueva carrera, te iba a dejar igualmente a mitad de camino porque no te iba a alcanzar. Exactamente, o sea, yo en conversaciones con mi familia siempre se mostraron muy dispuestos a apoyarme, pero uno sabe, uno sabe el costo que tiene para uno, para el bolsillo de los padres, de uno mismo, y yo veía que no iba a poder terminar la otra carrera que sí me hubiese gustado estudiar hipotéticamente. Claro, el Estado te da un monto determinado calculando el tiempo que podés demorar en una carrera. Vos empezás a usar los recursos y una vez que te das cuenta que no es tu vocación esa, ya hay recursos con los que nos contás para emprender otros estudios. Totalmente, totalmente. El Estado considera una cuota de tiempo por carrera según la exigencia de la carrera, según cuánto en promedio los estudiantes se demoran en terminar esa carrera. Ahora, ¿nada se puede estudiar gratuitamente en Chile? No, hay ciertas personas, según sus condiciones socioeconómicas, que pueden acceder a gratuidad, pero son contadas con los dedos, la información es muy poca, muy nula, y realmente no se ve una ola de gente que está estudiando con gratuidad. ¿Y vos en tu entorno viste a muchos jóvenes que no pudieron estudiar nada? Un montón, un montón. O sea, muchos amigos, conocidos, colegas, porque yo después me tuve que dedicar a un rubro no profesional, y por lo tanto ahí conocí mucha gente que en verdad había abandonado sus sueños profesionales por la funcionalidad de poder mantenerse el día a día. ¿Y qué les decís a quienes plantean aquí que como extranjero no deberías acceder gratuitamente a la educación? A ver, yo creo que es algo que hay que discutir realmente, sobre todo en la condición que está viviendo la nación, pero primero creo que hay mitos en torno a que viene un extranjero a usar recursos argentinos y después se va y... ¿No es así? ¿No terminan de estudiar y se van a ejercer a su país o a otro país? Mira, yo te hablo como estudiante, como alguien que viene aquí y que se encuentra con una cultura, con una ciudad, con gente, que vive aquí un tiempo, o sea, ¿cuánto dura la carrera? ¿Cinco años? ¿Cinco años? Uno genera una raíz aquí, por ejemplo, específicamente en Mendoza. Uno hace amigos, se enamora. Entonces, yo personalmente creo que uno se queda. O sea, yo tengo mi intención es vivir aquí. Claro, pero esa es una decisión personal y nada te obliga, por lo tanto, ¿crees que se les debería cobrar algún tipo de arancel? ¿Crees que se les debería obligar de alguna manera a devolver lo que reciben? Yo creo que esa opción de posterior al egreso, por ejemplo, trabajar obligadamente para el Estado, cierta cantidad de tiempo, allá en Chile se hace. Yo encuentro que esa es una medida correcta, porque sí, uno tiene que devolver de alguna forma, más que monetariamente, el favor que te hizo la comunidad, el país de abrazarte, de decir, hey, ven, onda, estudia aquí lo que tú no pudiste en tu país, lo encuentro lindo, hermoso. Y uno, por lo mismo, se compromete a devolverlo. Ahora, en el tema económico del día a día, los extranjeros que vienen aquí traen, o sea, algunos, la mayoría debe trabajar aquí. Yo en mi caso trabajo en Chile, online, pero todo lo que yo recibo de Chile lo gasto aquí. Entonces, pago impuestos, pago mis servicios, pago mi arriendo. Entonces, no es... ¿Crees que eso sostén también de la universidad pública? Claro, exactamente, o sea, soy un mendocino más en ese sentido, estoy aquí conviviendo. Entonces, creo que el argumento va más en lo moral, de tener que devolver trabajo, porque a mí se me dio un derecho que mi país no me daba y por lo tanto quiero agradecerlo. Y creo que sí, yo creo que se le diría, o quizás un arancel después al egreso, un impuesto al trabajo, que se obligue trabajo en el sector público. Y otro de los temas cuestionados tiene que ver con el tiempo de demora. Mucha gente permanece en la universidad pública durante mucho tiempo. Eso no podría hacerlo alguien en Chile que tiene que pagar y que tiene otra presión sobre su espalda. En relación a eso, ¿qué opinás? ¿Cómo lo ves? A ver, en relación a que la educación es un derecho lo encuentro bien. En encuentro bien que alguien pueda entrar a una carrera, verla, estudiarla, comprenderla y que diga, no me gusta, en verdad quiero hacer otra cosa y eso me construye como ser humano, porque allá uno no puede hacerlo y, como te digo, genera frustración. Millones de personas que no pudieron estudiar realmente lo que querían, salieron del colegio y entraron directamente a estudiar algo que efectivamente iba a poder costearles la carrera. Entonces, si uno realmente quiere estudiar y hay un derecho a estudiar, yo creo que sí, debería ser libre. O sea, no... Pero en relación a esta polémica de gente que permanece en una carrera de 4, 5 años, 10 tal vez, ¿cómo es eso? Creo que cada persona tiene sus realidades, condiciones, hay gente que trabaja, hay gente que a mitad de la carrera se casa, tiene hijos, tiene que abandonar, no le gustó y volvió dos años después, bueno, sí, en realidad sí me gustó. Creo que tenemos derecho a equivocarnos y sobre todo en esa edad, creo que también es parte del crecimiento de una persona el que te den esas oportunidades de probar. Vos hablaste en algún momento de que la exigencia académica en Chile es mayor, ¿no? ¿Habría que aplicar esa exigencia también en nuestro sistema, más allá de la gratuidad? A ver, sí, igual creo que la pregunta que se me hizo en la mañana era un poquito sacada de contexto, porque se me preguntaron dos carreras, primero, distintas. Se me preguntó la exigencia académica de derecho con comunicación social. Yo no sé cómo es la exigencia de derecho, primero, acá. Me imagino que debe ser similar. Porque, o sea, también, realmente, volviendo al tema de las realidades de las diferentes personas, ¿por qué tendríamos que dificultarles el egreso, onda, dificultarles aún más el que puedan salir de la carrera, quizás sumarle dos años más, porque pusimos una carrera más difícil? Bueno, y en términos generales, digo, ¿cómo académicamente evaluás a la universidad nuestra? Excelente, excelente. Por el punto de vista académico, los profesores que ya me han tocado en primer año son todos excelentes profesionales. Y quiero sumar el hecho de la institución pública. Allá las universidades son colegios privados. Uno va, da clases, se va a su casa, listo, se despreocupa. Aquí uno vive en la universidad, de cierta manera. Uno se involucra en agrupaciones, políticas, no políticas, voluntariados, charlas. La universidad es muy viva, es un espacio como de encuentro y eso creo que es en el sentido como clásico de la palabra universidad lo que debería ser. Y no instituciones privadas, cuatro paredes, mesas. Bueno, rendí un par de conocimientos y me dan un diploma. Pablo, muchísimas gracias. Bueno, chicos, acá el testimonio de un extranjero dando respuesta a algunas de las polémicas que se han generado en torno al financiamiento de la educación pública. Y Pablo ahí, ¿no? Parado en el punto medio diciendo, valoro el sistema, valoro la gratuidad, la posibilidad que le da de estudiar a personas que no cuentan con los recursos, porque incluso estuvimos charlando previamente, yo le decía, ya alguien de clase media la tiene difícil para estudiar. Sí, ya alguien de clase media la tiene difícil. Realmente, para calificar a la gratuidad tiene que ser alguien de muy bajos recursos y aún así los criterios no están unificados. Entonces, él valorando esto, pero también diciendo, sí, quizás habría que discutir esta amplia posibilidad que se nos da y poner algunos límites, como qué retribución le doy al Estado argentino a partir de que me abrió las puertas de sus casas de estudios de manera gratuita. Claro.